Gracias amigo Por favor se lo pido Toda una vida ahorrando para comprar Nuestro coche del suelo Stop whining will ya Stop whining will ya Stop whining will ya Stop whining will ya Oh, a bad ass drug dealer I'm really scared Dude, did you really choose this color car? No 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 ¡Gracias!